cirugía capilar en tendencia repara hidrata y además alisa el cabello en minutos mira como quedó mi cabello después de aplicarme esta sorprendente cirugía capilar le llaman revive pelo tratamiento orgánico que repara hidrata y alisa profundamente el cabello de manera muy natural con tan solo cuatro ingredientes y lo mejor de todo no contiene químicos ni componentes dañinos para el cabello así que regálenme esos deditos esos corazones recomienden compartan bastante mis vídeos a personas que lo necesiten y bienvenidos a su página y al cabello con nola claro que sí empecemos bueno mi gente cirugía capilar en tendencia en este año 2024 qué ingrediente vamos a necesitar para empezar con esta increíble preparación uy qué chévere mira vamos a utilizar semillas de lino o linaza excelente ingrediente vale la pena probar este ingrediente en el cabello ya que es tan rico de nutrientes que sin duda ayudar a mejorar tu pelo ayuda alizar el cabello aportando suavidad y brillo también usa el pelo y el folículo piloso mi gente vamos entonces a preparar esta gel de linaza ya les muestro prendemos el fuego y la vamos a dejar hervir durante siete minutos revolviendo de vez en cuando pasados los siete minutos debemos colar esta preparación caliente para separar las semillas de la gel más adelantico se los muestro sigue conmigo bueno y cuál será nuestro segundo ingrediente cuál será uy mira súper vamos a utilizar la papa déjame saber en tu país cómo le llaman tanto la pulpa como la cáscara de la papa combaten la caída del cabello y nos ayudan a estimular su crecimiento la papa nutre el cabello desde la raíz ayuda a combatir la resequedad y mantendrá tu cabello fuerte y brillante cuando mi gente linda de cuida el cabello con hora bienvenidos a todas bienvenidos a todas es un placer para mí que estén viendo este vídeo bueno aquí ya con nuestra papita vea la cual está limpia si muy limpia vamos a proceder a rayarla claro que sí bueno mi gente miren aquí ya tenemos la rayadura de la papa como ustedes pueden observar se han llegado hasta aquí conmigos porque le encanta la cirugía capilar en tendencia muy 24 así que déjenme la palabra revive pelo para saber que les está gustando el contenido del día de hoy enviarles saluditos en mi próximo vídeo bueno mi gente linda ahora vamos a agregar 400 ml de agua nuestra rayadura de papa y vamos a llevarla al fuego durante siete minutos mi gente revolviendo constantemente el juego está medio bajo quédense conmigo hasta el final de este vídeo recuerda dejarme la palabra revive pelo para saber que te está gustando esta receta espectacular hidratación profunda para tu cabello cirugía capilar en tendencia 2024 bueno mi gente aquí les muestro miren cómo está está quedando esta increíble preparación quédense conmigo hasta el final de este vídeo para que ustedes vean cómo es la preparación total de esta cirugía capilar en tendencia 2024 hidratación profunda para tu cabello te sorprenderán sus resultados sigue conmigo hasta el final no te lo pierdas bueno mi gente aquí les muestro pasado el tiempo de cocción dejamos reposar por cinco minutos y ahora entonces vamos a agregar al vaso de la licuadora y la vamos a licuar súper bien durante un minuto quédense conmigo no se vayan no se pierdan esta increíble preparación bueno aquí ya la voy a agregar miren cómo nos está quedando nuestra gel de papa mi gente ahí ya la añadimos todita claro que sí ahora vamos entonces a tapar el vaso de la licuadora y vamos a licuar durante un minuto bueno mi gente aquí les muestro miren cómo está quedando nuestra receta del día de hoy qué tal les está apareciendo déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios la opinión que ustedes ven es súper importante para mí miren ahora qué vamos a hacer vamos entonces con la ayuda de este colador vamos a colarla por si nos ha quedado algún residuo pues que haya atrapado en el colador miren cómo está saliendo nuestra gel de papa mi gente espectacular cirugía capilar para tu cabello hidratación profunda te sorprenderán los resultados esta receta está en tendencia en este año 2024 espero la preparen y se la apliquen en sus cabellos quédense conmigo hasta el final bueno mi gente y seguimos en esta increíble preparación pasemos rápidamente a nuestro tercer ingrediente cuál será cuál será el de siempre y si el que no puede faltar fécula de maíz o maicena para que quede cremosita sí señor para que quede más cremosita la fécula de maíz o maicena ayuda a reparar las fibras secas y las puntas abiertas de tu melena pues el almidón logra mantener la hidratación natural del cabello aquí tengo mi gente una cucharadita grandecita de maicena o fécula de maíz vamos a añadirle un poquitico de agua miren sólo un poquito y entonces vamos a empezar a disolver la maicena o fécula de maíz en el agüita que le agregamos para que nos quede lechudita miren vamos entonces a hacer este proceso me va a tocar añadir un poquito más de agua porque le faltó bueno entonces vamos entonces a desintegrar toda nuestra maicena o fécula de maíz en el agüita que le echamos tenemos que hacer este proceso revolviendo constantemente como les indique hasta que se ponga lechudita y miren claro que sí ya está miren leche entera para tu pelo miren leche entera natural para el pelo ya ahora qué vamos a hacer a nuestra gel de papa le vamos a añadir nuestra leche de maicena vamos a mezclar súper bien miren y qué vamos a hacer ahora cuéntanos a la estufa sí señor vamos a llevarlo a la estufa revolviendo constantemente hasta que se ponga muy cremosita sí señor muy cremosita hemos estado muy pendientes porque esto pasa en cuestión de segundos quédense conmigo hasta el final no se lo pierdan ya quedó cremosita sí mira sorprendente mira cómo está quedando mira voy a dejar otros segunditos más hay que revolver constantemente para que no se nos vaya a quedar pero mira está quedando espectacular esta cirugía capilar hidratación profunda para tu cabello los saludos del día de hoy son para del sosa para maribel martínez para orailis izquierdo para eugenia verdecia y para deis y lavado muchísimas gracias por verme miren cómo está quedando espectacular qué tal te parece genial muy buena bueno mi gente aquí ya se puso bastante caramosita voy a proceder a apagar el fuego y la vamos a dejar reposar por cinco minutos quédate conmigo en esta increíble preparación tendencia 2024 mi gente no se la pierdan uy mi gente miren esta cirugía capilar me está quedando espectacular mi gente maravillosa bueno ahora entonces qué debemos de hacer después de que repose los cinco minutos vamos entonces a agregar el gel de linaza que preparamos al inicio de la receta miren aquí ya la tengo son 150 ml de gel de linaza vamos a incorporarla a nuestra gel de papa miren y qué debemos de hacer ahora debemos mezclar y mezclar hasta que la gel de linaza se incorpore por completo con nuestra gel de papa miren miren esto a quien no le dan ganas de aplicarse esta cirugía miren a capilar la cual te va a ayudar a ir una hidratación profunda de tu cabello a recuperar tu fibra capilar excelente resultado si son que constantes si son constantes con las aplicaciones bueno mi gente ya estamos terminando con la preparación de esta cirugía capilar por último vamos a agregar una cucharadita de aceite de oliva ustedes pueden incorporar la cucharadita del aceite que ustedes consideren mejor les cae a su cabello miren y entonces vamos a seguir revolviendo hasta que todos los ingredientes se incorporen por completo quédense conmigo hasta el final de este vídeo no se pierdan esta increíble preparación cirugía capilar para tu cabello tendencia 2024 bueno mi gente y hemos terminado con la preparación de esta sorprendente cirugía capilar en tendencia hidratación profunda para tu cabello voy a pasar a su otro recipiente que tengo aquí para que la vea muchísimo mejor esta cirugía capilar te va a ayudar a recuperar la salud de la fibra capilar eliminando el frizz y los daños producidos por los agentes externos la tintura o un mal uso de herramientas de calor como la plancha miren como está bajando de espectacular miren se la super recomiendo mi gente va a reparar e hidratar sus cabellos sorprendentemente se quedará mejor dicho enamorada de esta cirugía capilar en tendencia rompe la onda de tu cabello y consigue un cabello lacio e hidratado bueno mi gente el modo de uso es súper sencillo antes del lavado de su cabello por favor como siempre se lo recomiendo vamos a desenredar nuestro cabello lo vamos a dividir en sesiones nos vamos a empezar a aplicar nuestra cirugía capilar mechón por mechón en todo nuestro cabello de raíz hasta las puntas cuando ya tengamos todo nuestro cabellito empapado esta cirugía capilar por favor nos ponemos un burrito y lo dejamos actuar mínimo dos horas si dos horas pasado este tiempo por favor procedan al lavado normal de su cabello la pueden utilizar hasta tres veces por semana para más rápidos y efectivos resultados mi gente puede refrigerar la preparación que les queda pero solamente durante dos días mi gente porque la papa se ocida muy rápido listo entonces rompe la onda de tu cabello y consigue un cabello hidratado déjame una calificación del 1 al 10 que tal te pareció nos vemos en un próximo vídeo revive tu pelo el 2 al 10 que tal te pareció nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo